Nosotros siempre estamos peleando sobre la producción de la soya, de que el precio que esté, digamos, un buen precio para pagar de los insumos, de la semilla, de todo, digamos, el gasto que hemos hecho en esta campaña, entonces así para que el productor que sea satisfecho, digamos, eso es lo que nosotros vamos a pedir a nuestros ministros, que siempre está a la ministra o al ministro, digamos, de la producción, entonces así para que todo el oriente, San Julián, digamos, que esté o todas las regiones, municipios, que estén, digamos, satisfechos con el precio, y el precio a veces es muy bajo y no alcanza ni para pagar ni los insumos, porque lo que quieren es, lo que da la gana pagan, digamos, las industrias, eso es lo que nosotros vamos a pedir, que esté un buen precio. En este momento, bueno, pues, como nos ha afectado también el fenómeno, tenemos muy bajas y así, digamos, porque en este momento no lo tenemos, pero ya vamos a tener, digamos. ¿Es necesario que se exporte más soya de la que se está dando? No, es necesario que salga, digamos, que se exporte, digamos, así para mejorar el precio, digamos, de todos los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!